En la ciudad de Cúcuta hay polémica por la elección del nuevo rector de la Universidad Francisco de Paula Santander. Heider Logato, buenas tardes. ¿Por qué se ha generado esta polémica? Hola, muy buenas tardes. Pues la representante de la Cámara, Angélica Lozano, pidió al Ministerio de Educación un pronunciamiento legal sobre el estatuto que restringe la llegada a la rectoría de una persona pensionada. Uno de los candidatos para llegar a la rectoría al parecer tendría pensión, lo que lo podría inhabilitar para ejercer el cargo, aunque algunos abogados opinan lo contrario. El pensionado puede renunciar al derecho de pensión, o sea, al salario que está recibiendo por concepto de pensión para así recibir el tema del salario asignado por ser rector. ¿Qué quiere decir? Que no está inhabilitado. Según el abogado consultado, estos casos ya se han registrado en el país. También vamos a encontrar que la universidad es un ente autónomo, entonces la universidad también tiene sus reglamentos y pues también precisamente está ajustado, por eso se da la elección del rector. Hasta el momento, las dos propuestas más votadas por la comunidad universitaria el primero y dos de junio fueron las de los rectores Héctor Parra y Claudia Tolosa. Intentamos comunicarnos con un candidato a la rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander, pero no fue posible que nos contestaran las llamadas compañeros y televidentes. Hasta aquí toda la información con la cámara de David García, informó Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias.